La cuestión es la complejidad con la que se está diseñando. Se busca lo más sencillo, lo más factible y que sea inmediato, porque hay una emergencia de vivienda en cuanto a comodidad también. Fijaos, usted mismo que se aguante. ¿Qué sucede usted si la explica? Sí, pero esto es una propuesta... Sí, el detalle está que son cientos de miles de pesos para hacer algo así. Lo vas a poner arriba y se cruena abajo y te manda la desmole. La idea es esto de generar una transición antes de llegar a tocarse. Eso es lo que yo aplico mucho en mis proyectos. No me gusta llegar y abrir la puerta y tener que ya ver cómo está mi sala, cómo están las cosas, ¿no? Preferirle tener una pequeña transición antes de llegar, ir del blanco al negro a través del gris. Estas áreas grises. Y por qué no tan bien ese pórtico, ¿no? Porque al final, pues, ya digo, también dependerá de los consumos que llegan al final del día, ¿no? Nada más habría que tener bien cuidado qué tan engranadas vamos a hacer esas a los días porque al final es cuestión de tiempo, ¿no? En obra. Y lo que te encarece la obra es la inversión de tiempo que tú estás trabajando ahí. O hago algo que funcione bien y que lo puedas hacer en tres días o lo hago en un mes. Por favor, por hacer dos de cámaras y cambiar la posibilidad de los espacios que ya están construidos. Aquí está la cámara, nosotros proponemos que sea sala, comedor y de que usted tenga una movilidad hacia el comedor. O sea, la que no es habitual, que usted verá aquí en las casas, aquí en la sala del comedor. Este es el área existente construida. Bueno, no soportar, pero a dividir espacios con lo ya existente, haciendo que la construcción se vuelva más aminosa y el espacio sea útil. Los dos niveles. Como funcione, esto ya que vemos el efecto colusional para poder recibir la losa. Acá va a estar bien. Nuestro proyecto, más que nada, la cámara principal, la que es la parte de la cocina, las horas a la cena. Y aquí, esta parte es lo que representa que donde está su comedor, su bebé. No estamos seguros, aquí modificamos esta parte para que la parte de las escaleras llegue a la tercera planta. Y esto es como una biotecnología. Este compreso representa lo que es un casador. Aunque queramos cerrarlo, es un parámetro. Y este, pero este es el patio, pues, como su casa está abriendo a la silla, el poniente es la dirección que toca normalmente.